Yo lo que he dicho es que, por supuesto, la paz se trata de que las FARC participen en política. Lo que pasa es que tal vez es inoportuno en este momento, primero porque genera un mal ambiente en el Congreso, en el Senado, pero además porque las leyes de participación política todavía no están aprobadas. La reincorporación política de las FARC no ha sido aprobada en el Congreso, apenas va a ser aprobada esta semana. La entrega de armas no se ha terminado. Luego, si lo que queremos acabar es que no haya política con armas, pues hay que esperar a que ellos entreguen el total de las armas para poder que empiecen a ejercer la política y esperar que termine todo el proceso de implementación.